Vamos en este momento a presentarles a Eunice Vargas Yege. Eunice es la directora de medios Telenor. Ella nos va a explicar, pero va a ser una parte introductoria, digamos, ¿verdad? ¿En qué consiste esto, Eunice? Buenos días, Eunice. ¿Cómo está? Déjame colocarme un poquito medio de lado, porque es como medio incómodo tenerte de espalda, ¿verdad? Pero bueno, adelante. Buenos días. Gracias, buenos días al distinguido equipo de hoy de mañana. Gracias por la oportunidad al público televidente que nos sintoniza y a nuestros invitados especiales que nos honran con su presencia. Mira, nosotros sabemos que Telenor siempre está pendiente de las cosas que ocurren y que de alguna manera tienden a resaltar los valores de San Francisco de Macorís y de la provincia y de la región donde nos desenvolvemos. Pero esta campaña nosotros quisieramos que tú nos dijeras, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere? ¿Qué busca Telenor con ello? Bueno, así mismo es, don Amado. Nosotros, como ustedes saben, San Francisco de Macorís es el corazón de Telenor. Es desde aquí donde nosotros hace 27 años iniciamos nuestras operaciones. Es justamente este mes también en que celebramos nuestro aniversario. Eso tenemos en común con San Francisco de Macorís. Es desde aquí que podemos llevar nuestros servicios de televisión e internet por fibra óptica hasta todo el nordeste. Es también desde aquí que nos conectamos con cada hogar del Cibao a través de nuestros canales de televisión y con todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. En fin, San Francisco de Macorís es una ciudad que nos ha dado tanto, tanto amor, tanto respaldo, que es para nosotros un orgullo poder enaltecerla con una campaña que celebra sus valores, su tradición, su cultura, su desarrollo, pero sobre todo su gente. Bien, ¿cómo no? Excelente. Una cosa. Esto, aparte de lo que has explicado, ¿a dónde pretende con este especial llegar o transmitir o proyectar a San Francisco? Esa es una interesante pregunta, don Francis. En Telenor nosotros creemos firmemente en el poder transformador de un pueblo empoderado que busca y persigue su bienestar de manera activa. Como parte de la labor social que tiene Telenor como medio de comunicación es llevar a cada pantalla información que eduque, que edifique, que informe, que entretenga, con el objetivo justamente de aportar en los valores que nos suman y nos enaltecen como colectivo. Más que nunca se hace propicio hacer este tipo de campañas. Por supuesto, realzando el pueblo, nuestra historia cultural y el aspecto de los valores que nos identifican como ciudad en este caso y como provincia. Y sabemos, como bien has dicho, Eunice, que este espacio siempre ha estado presente en cada uno de estos aspectos. ¿Nos podrías hablar un poquito de la campaña en sí ya? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? Claro que sí. Y como tú mencionas, Carolina, para nosotros resaltar y hablar de estos valores es sin duda hablar de San Francisco de Macorís. Es por eso la motivación de nosotros realizar esta campaña. Nosotros somos una tierra de personas trabajadoras, de héroes, de heroínas, de grandes artistas en todas sus expresiones, de gente solidaria, amiga de las causas justas. Entonces, para nosotros es importante formar una campaña que resalte y destaque todos esos componentes positivos, con que nosotros como sociedad, como colectivo, podamos sentirnos identificados, sentirnos motivados a superarnos, sentirnos con el compromiso social también, y muy importante, de resguardar este legado colectivo y de continuar el trabajo necesario para lograr el bienestar integral que nosotros nos merecemos como ciudad. Hablándote puntualmente de la campaña, y sin resaltar, entrar demasiado en detalle, porque esa parte se la vamos a dejar al señor Gertian Lantigua, el productor general, puedo resaltarte que la misma se centra en seis ejes puntuales. Estos son urbanismo y desarrollo, arte y cultura, economía, historia, educación y deporte. La campaña está estructurada con reportajes, entrevistas, charlas, paneles, cápsulas informativas, figuras destacadas en cada una de las categorías que te mencioné. Este contenido es inédito de Telenor y será estrenado en exclusiva a partir de mañana, martes 14, hasta el sábado 18, por Telenor, canal 8, 10, 12, y en HD, por el 308, 310 y 312. Excelente. Asimismo, el domingo 19 y lunes 20, que es el día en sí en que celebramos el aniversario de San Francisco, vamos a tener un maratón con todo este contenido, y va a quedar colgado de manera permanente por nuestras redes sociales. Excelente. Muy bien, entonces hay una parte técnica de producción que nos vas a hablar de eso ayer ya. En este momento, ayer ya la antigua pasa a ser un entrevistado, así que ya usted sabe que usted no puede opinar aquí en este momento. Adelante. No, no, no puedo hacer opinión. No, no, adelante. Bien, miren, gracias. Por eso será lo último que también lo tengamos. No, no, es entrevistado. Es entrevistado. Como entrevistador y como entrevistado a la vez. No, es demasiado. Sería demasiada carga. Esta campaña surge principalmente con el objetivo de provocar un cambio en lo que es la estructura del pensamiento, primero del franco macorizano, y luego de los ciudadanos de otras ciudades y de otras latitudes y de otros países. ¿Cómo el franco macorizano ve a San Francisco de Macorís? ¿Cómo ven la gente de otras ciudades a San Francisco de Macorís? ¿Qué sabemos nosotros de San Francisco de Macorís? ¿Y cómo nosotros queremos que nos vean? O sea, ¿cómo nosotros de aquí en San Francisco queremos que nos vean? Y a partir de eso, hemos entendido que a través de esta campaña, para destacar lo positivo, lo bueno, las riquezas, las fortalezas que tenemos como pueblo, que son muchísimas, pero que hay que darlas a conocer. A partir de esto, nosotros podemos provocar ese objetivo, ¿verdad? que es el cambio en el pensamiento del franco macorizano y luego de los ciudadanos de otras ciudades, de cómo nos ven. Y naturalmente, esto va a traer un gran beneficio y va a modificar la conducta del propio ciudadano, que es la base esencial de esta campaña. ¿Sientes tú, Yajan, que a lo largo del tiempo, y ya 43 años, y siendo esta la primera vez... 243 años. Y siendo esta la primera vez que se procura hacer un trabajo de esta naturaleza, de investigación y de proyección de la ciudad, debiera... ha debido de dársele más valor a la fecha, que nos ponga más en contexto con lo que es la celebración de cada año celebrar a la ciudad. Bueno, precisamente hacia allá vamos. Si tú te das cuenta, lo que buscamos es provocar un cambio en el pensamiento y esa conducta que se ha debido llevando aquí en San Francisco no se promueve al pueblo como tal. O sea, tú no promueves lo bueno que tenemos. Nosotros aquí no promovemos a nuestra gente, nosotros no promovemos nuestra cultura, el arte. San Francisco está lleno, lleno de riquezas y nosotros no lo promovemos. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que nos vean? Queremos que nos vean como un pueblo tira piedra, quema neumáticos, que eso es parte de nuestra cultura naturalmente, fruto de, si se quiere, de esa valentía que tiene nuestro pueblo. Sin embargo, nosotros tenemos grandes fortalezas. Por ejemplo, para citarte, nosotros en San Francisco tenemos a la primera mujer en ganar premio nacional de literatura, que es el caso de Elma Contreras. Pero el pueblo lo sabe, el pueblo ya no lo sabe. Nosotros lo promovemos, tenemos alguna estatua grandota que diga, mira, esta fue la primera mujer en ganar un premio nacional de literatura. Tenemos nosotros, por ejemplo, aquí obras del caso de Delio García, primer lugar en la Bienal del año 2015, que es un premio importantísimo y que nosotros lo tenemos acá y que tenemos un museo ahí en su casa, pero que no debería ser de manera privada, sino que deberíamos tener un espacio donde la gente pueda ir a disfrutarlo de manera pública. Y entonces, el caso de Iván Tobar, ¿verdad?, que es el pintor, de acuerdo a nuestras investigaciones, ¿verdad?, el pintor dominicano, de mayor renombre a nivel internacional, y este es San Francisco. Pero quizá mucha gente no lo sabe. Y ya no solamente pintor muralista, que le da otra dimensión. Qué importante es destacar todo esto. Aluno de Bela Sanetti. Muchísima gente, y lo que tiene que ver con el arte, lo que tiene que ver con nuestra cultura, con el deporte, con todo lo demás. Si nosotros no lo proyectamos, si no se lo mostramos a nuestro pueblo para que lo sepa, entonces, hacia afuera, ¿cómo nos van a conocer? ¿Cómo van a ver lo bueno? ¿Cómo vamos a traer al turista? Lo que quería era agregarle a lo que decía, resaltaba Yerlán, que nosotros desconocemos y muchas veces no le damos importancia. Cuando hablamos de la ciudad, San Francisco, partiendo desde San Francisco, la provincia de Duarte, tiene uno de los niveles de poder adquisitivo más alto del país. Y donde la pobreza extrema no existe. Y hay pobreza más controlada. Es decir, que no lo hemos aprovechado tampoco. La señorita Carolina le va a hacer una pregunta, caballero. Amado. Diga. Me siento como mojada. Sí, verdad. Amado, Yerlán, interesantísimo esos aspectos que has citado. Y, por ejemplo, hablas de cultura, de economía, del deporte. No voy a agregar más. La pregunta es la siguiente. O sea, ¿se ha hecho alguna conexión a nivel institucional o gubernamental para que el trabajo, más allá de esos aportes importantísimos y de lo destacable que va a ser cada uno de estos renglones a través de la campaña, por ejemplo, con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Cultura, a unar esfuerzos? O ellos se la han acercado a usted o a ustedes como iniciadores de la campaña. ¿Ha habido esa conexión? Mira, esto es una campaña de Telenor. Sí, sí. Que en principio Telenor la va a proyectar para provocar necesariamente ese interés en la sociedad, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Más adelante, Yeye hablará un poquito de eso, ¿verdad? Y entonces nosotros desde aquí, como empresa, lo que queremos es proyectar esta parte, ¿verdad? de San Francisco como una parte de inicio. Esto es sembrando una semilla, ¿verdad? Que debe dar un fruto a largo plazo que necesariamente provocará ese cambio que nosotros estamos procurando. Pero en principio es una campaña de Telenor que Telenor le entrega a su pueblo como un aporte para iniciar lo que pudiera ser un proceso de cambio en lo que tiene que ver con la cultura de San Francisco, de cómo nos vemos nosotros desde adentro y cómo nos ven desde afuera. Telenor siempre al servicio de su gente, dice el eslogan. Eunice, ¿cómo valoran ustedes desde el área administrativa, ejecutiva de la empresa, esto que vamos a comenzar hoy y que, bueno, ha sido un norte, digamos, de Telenor siempre estar pendiente de las cosas que tengan que ver con la ciudad? ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes como empresarios? Para nosotros es vital devolver el amor, como decía antes, el respaldo con acciones. No solamente quedarnos en ofrecer un servicio, eso lo pueden hacer muchos. Si nos vamos a temas de infraestructura, de desarrollo económico, pues hay muchas más grandes que nosotros. Pero aquí tenemos un compromiso. Nosotros somos de nuestra gente y por eso nuestro eslogan, al servicio. Nosotros nos sentimos identificados con el franco macorizano, con sus causas y por eso queremos ver una ciudad empoderada, una ciudad que no dependa, no espere del Estado u otras instituciones para propiciar el cambio que deseamos y que exigimos. Entonces, para nosotros, como medio de comunicación, es un norte, es incluso una obligación poder motivar y despertar ese cambio y esa llama en el corazón de cada franco macorizano. Y lo que esperamos es que cuando vean esta campaña puedan decir con orgullo, yo soy de aquí, yo soy franco macorizano, esto es mío y ese es mi legado. Excelente. Bien, muchas gracias Eunice. ¿Algo más? Quizás al final alguna... Bueno, claro que sí. Yo antes de finalizar quiero aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a todos nuestros colaboradores, todas las personalidades e invitados especiales que junto a nosotros colaboraron, nos brindaron su tiempo, su talento, su esfuerzo, su expertise para que esta campaña fuese una realidad. Ese mérito es tanto de nosotros como de ellos y es un regalo que hacemos como grupo a la ciudad. Queremos invitar a toda la ciudadanía, a todo el país y el mundo a que sintonicen esta programación especial que con tanto amor hemos preparado para ustedes. Excelente. Bien, como no, gracias a Eunice y a Yerjan Vargas, Yeje, por haber estado con nosotros y a Yerjan la Antigua por habernos explicado en qué consiste esta campaña. ¡Avaita!